Bendiciones mis amados hermanos, el eterno Elohim les bendiga. Hoy quiero hablarles de la burla, de cómo muchas veces nos sentimos burlados, despreciados. Resulta que parece que en mi mente, a veces uno ve cosas, y por eso es tan importante, que lo que vayamos a poner nuestros ojos nos edifique. ¿Por qué? Porque hay cosas que se quedan ahí como en el subconsciente, y que luego, pues, si es algo bueno que usted vio, el Padre le va a hablar a través de esa palabra. Porque, pues cuando me desperté para orar, me llegó esta palabra. Yo dije así, ¿por qué somos la burla de todos? Y luego me puse a meditar, ¿por qué dije esta palabra? Aunque muchos saben que somos afrentados, burlados, despreciados, echados a un lado. Y que a veces nos sentimos como fuera de lugar en este mundo. Y si nos vamos atrás, no era así. Cuando comenzamos a caminar en la verdad, es como que el mundo entero se vino contra nosotros. Aún aquellos que eran nuestros hermanos, pastores, es como, a veces hay personas que dicen, parece que yo tengo una lepra, como si, como que si tuviéramos algo malo. Entonces, también, ese es el momento en que te sientes que no perteneces a este mundo, te sientes como un peregrino extranjero, que de verdad que no perteneces aquí. Ahí es que te empiezas a sentir, como se sentían esos profetas, que los levantaba y los mandaba, y no le prestaban atención. Pero no solamente que no le prestaban atención, es que los golpeaban, los apedreaban, los mataban, los burlaban. Entonces empiezas como a sentir y a preguntarte, pero, ¿por qué? O sea, ¿cómo es que sin tú hacerle mal a nadie, te maldicen? ¿Cómo es que si tú quieres decirle algo de la palabra, a alguien, pues, se burla? Y estoy hablando del mismo pueblo. No estoy hablando ni siquiera, pero para nada, de aquellos que ni siquiera leen la Biblia. Estoy hablando de personas que se dicen hacer seguidores del Eterno, y que tienen a Jesús, o a Yeshua, o a Yahshua. Y vemos que también otros que vienen de su gloria y de su pompa, siendo pastores cristianos, de repente se encuentran en un movimiento misiánico, raíces hebreas, y también siguen con esa misma pompa, gloria, y mucha alabanza hacia ellos. Y mucha gente siguiéndoles, y como que vemos que es lo mismo. Lo mismo con diferentes nombres. Entonces, yo soy de las personas que siempre observo y miro. En el tiempo que yo, pues, llevaba mensajes, pues, a las iglesias pequeñas, siempre eran pequeñas, pobres, iglesias donde nadie iba, a la cárcel donde nadie, casi nadie va. A los lugares así, dentro del cristianismo y haciendo eso, ya yo sufría esta persecución y esta burla. Ahí, porque la Escritura dice que todo el que quiera llevar una vida piadosa va a sufrir persecución. Esto no es cuestión de que, porque yo guardo el día de reposo. Ahí empezó todavía aún más, porque ya cuando el Eterno, pues, me da mi identidad, me da una identidad a mí como trío de Israel. Y que yo empiezo, pues, a ver las cosas como nunca las había visto y a querer ser obediente, entonces ahí empieza el desprecio y empieza la burla. Y déjenme decirle que todo esto viene cuando usted es injertado en ese olivo de Israel. Ahí es que comienza todo. ¿Por qué? Porque hay una profecía en las Escrituras. Entonces, mire, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, que ayer estaba mirando todo lo que pasó con el pueblo de Israel y cómo fueron dispersos entre las naciones y que había una profecía que por ser desobedientes serían una burla entre las naciones. Y luego, pues, el programa empieza, pues, a hablar, era en la televisión, de que cómo los judíos habían sido perseguidos, perseguidos, burlados. Y todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, todavía hoy en día, siguen siendo, pues, los enemigos afrentándolos, injuriándolos, insultándolos. Y vemos que todavía hoy muchos cristianos se prestan para eso, para despreciarlo. Y es como que, ah, tú quieres ser parte de Israel. Bueno, pues, tú serás también perseguido como ellos, afrentado y burlado. ¿Tú quieres guardar el día de reposo? Pues, tú también serás perseguido. Y si nos vamos a las Escrituras, en Apocalipsis nos damos cuenta que el dragón, la bestia, a quien va a perseguir a muerte, es aquellos que guardan los mandamientos de Elohim y tiene la fe de Yeshua, a los que guardan los mandamientos. Entonces, dice que son, capítulo 12, la descendencia de la mujer de Israel, la que dio a luz el hijo que fue llevado al cielo, que es Yeshua, quien gobernará con vara de hierro las naciones. Entonces, usted guardar los mandamientos y ser parte de Israel le va a traer persecución. Pero ahí, en esa persecución, ahí va a ser su aflicción, su limpieza. Entonces, cuando yo digo así, padre, pero somos una burla. O sea, yo estaba cantando una canción en hebreo, feliz. Y en ese momento digo, soy tan feliz, estoy cantando. Sin embargo, en este mundo no soy parte, es que nadie quiere estar conmigo, es que nadie quiere escucharme. De hecho, si no estuviese, es mejor para muchos. O sea, es que como que siento que el día que yo me muera se van a alegrar. Es como que, como que si me odiaran, sin motivo. Y vemos en las Escrituras, donde hay, pues, Escrituras, Escritos de los Profetas, donde dice, y el mismo Rey David, me odiaron sin motivo, no les hice nada. Y el mismo Jeremías. O sea, ¿por qué me odian? ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué me echan a un lado? ¿Por qué se burlan? Incluso no les da palabra. Mira, prepárense. Vienen los tiempos. Se burlan. Ahora, eso está profetizado en Deuteronomio 28, en el verso 37, dice, Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Yahweh. O sea, si desobedecías, había, bueno, la obediencia y la desobediencia. Entonces, le dice, si obedece te va bien, si te desobedece, te van a pasar todas estas maldiciones. Entre esas y por esa desobediencia es que se divide el pueblo, las tribus son llevadas y se vuelven gentiles, y luego, pues, Judá es llevado y luego, pues, regresa y en el año 70, después del Mesías, también son echados a las naciones. Y bueno, hasta el año 1948 que ellos regresan. Entonces, esto era proféticamente y se está cumpliendo en nosotros, porque como estamos entre las naciones, ahora, estando en nuestra desobediencia, estamos buscando, pues, ser obedientes a la verdad, a la palabra, y estamos en ese proceso. Pero esa burla y esa afrenta está profetizada para un pueblo que fue llevado a las naciones y seguiremos siendo burlados por querer hacer lo correcto y por querer seguir a Yeshua y por guardar sus mandamientos. Vamos a ser perseguidos hasta el final, porque el mismo Antimesía se levanta para perseguir a aquellos que tienen los mandamientos y la fe en Yeshua, aquellos que quieren caminar como él caminó. Porque él dijo que si queremos, o sea, el que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. Y si tú estás en el espíritu del Ruach, en el Espíritu Santo, y Yeshua mora en ti, tú vas a caminar como él caminó. Por tanto, como él dijo, si al palo verde le hicieron esto, que será al seco. Y si a mí me odiaron, a ustedes también lo van a odiar. Y si a él le persiguieron, a usted también le va a perseguir. Entonces, muchas veces vemos personas que la gente le sigue, la gente lo alaba, lo adora. Miren, parecen dioses para ellos. Y usted ve que todo le va bien, todo le va bien, viajan aquí, allá. Y uno observa todo eso y dice, pero, wow, pero ¿por qué me va tan mal? Porque, ¿será que yo estoy mal? No, usted no está mal, usted continúe, que usted va bien. Ese es el camino real que usted tiene que seguir. Ese es el camino. No temas, vaya hacia adelante. Entonces, mire lo que dice Zacarías, capítulo 8, del 11 al 13. Más ahora, no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Yahweh de los ejércitos. Porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto. Recuerden, la vid dará su fruto. Pero no solamente del fruto que va a dar nosotros, sino también que la tierra será próspera. Y dará su producto a la tierra. Y los cielos darán su rocío. Y haré que el remanente de este pueblo, el remanente de Israel, del pueblo, ¿cuál pueblo? Zacarías está hablando de Israel. Posea todo esto. Y sucederá que como fuiste maldición entre las naciones, oh, casa de Judá y casa de Israel. Y estamos hablando de Zacarías. Zacarías, cuando el tiempo de Zacarías fue después de Babilonia. Cuando Judá regresa a la casa de Israel, ya estaba 200 años más o menos en el exilio. Vueltos gentiles, adorando al palo y a la piedra. Olvídese de eso. Pero aquí está hablando de que vendría un día que así como fue burla, afrenta, maldición. Le cayeron las maldiciones de la desobediencia. Así dice, así os salvaré. Cuando Yeshua es anunciado por el ángel a Miriam María, le dice, tendrás un niño, ¿verdad? Y llamarás su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, él os salvará y seréis bendición. Entonces, en vez de ser maldición, entre las naciones, cuando te llegues a salvación, tú vas a ser bendición. Pero fíjense que dice, Judá e Israel. Nuevo pacto. Judá e Israel. Hebreo 8, 10. Enemía 31, 31. Ezequiel 37. Toma dos palos y uno. Y serán uno. Israel y Judá. Israel y Judá. Entonces, ahora. Esa burla continúa. Pero esa burla es hecha por su mismo pueblo. Ahora, ¿qué pasa con un pueblo que se está burlando? Vamos a ir a Segunda de Crónicas 36, 16. No, vamos a leer del verso, perdón, 11 al 16. Dice, y este es el reino de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. Ese era en el tiempo que Jeremías era enviado para decirle que se arrepintieran, pero no solamente Jeremías. Elohim vio más profetas e hizo lo malo, ¿verdad? Estaba ante los ojos de Yahweh su Elohim y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Yahweh. Entonces, vamos a ver. Sedequías pues era el que gobernaba. Entonces, recuerden que los gobernantes eran israelitas. Tenían que ser obedientes al Padre, vivir bajo la ley. Igual que los líderes. Entonces, esta cabeza, ¿verdad? Así como muchos hoy que son líderes en sus congregaciones. Y usted va y le habla de parte de Elohim. Pero ellos no se humillan. Ellos pues se llenan de orgullo. Y mire lo que dice aquí. Se rebeló, o sea, este rey. Asimismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Elohim y endureció su serviz. Endureció su serviz. Pueblo de dura serviz. Casa de Israel. Y obstinó su corazón para no volverse a Yahweh, el Elohim de Israel. La Escritura nos dice que hoy hay muchos que se han regresado, se han convertido, pero no al Altísimo. Hay muchos que parecen que van en el camino, pero no están. No se han humillado, se han obstinado en sus propios entendimientos. No le conocen. Por eso es que dice que vendrán muchos y dirán, pero si predicamos. Oye, predicaron. Echaron fuera demonios. No le conocen. No se han humillado. No le conocen. Tienen una religión. Tienen conocimiento, pero no. Conocimiento de la palabra, pero no le conocen. Entonces, no se han vuelto. No han regresado a la verdad, a la Torah, a los mandamientos. Están todavía ahí. Y dice también, no solamente el rey, también todos los principales, principales sacerdotes. Entonces, el rey, que es la cabeza en el reino, los sacerdotes, que eran los líderes espirituales, los que tenían que guiar al pueblo, y el pueblo. Escuche, el rey, los principales sacerdotes, y el pueblo aumentaron la iniquidad. Estamos hablando de aquellos que tenían la ley, de aquellos que iban al templo, de los líderes espirituales del pueblo. Estamos hablando de personas instruidas en la palabra. No estamos hablando de gente que está fuera del pueblo. No, 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 el pueblo. Y se le envía atalayas, mensajero, el pueblo no se humilla, sino que endurecen su corazón, están obstinados, al igual que el rey. Y así aumentan su pecado, su iniquidad, son iniquos. Siguiendo, miren, lo que dice aquí, todas las abominaciones de las naciones. No es eso lo que el pueblo, la iglesia de hoy hace. Sigue las fiestas del mundo, come la comida prohibida en las escrituras y que se la come el mundo. Y busca excusarse en la escritura que es engaño y mentira, diciendo que te puedes comer un perro. Sí, porque no voy a decir te puedes comer un cerdo. No te come un cerdo, un perro porque él, Yeshua vino y los limpió. Cuando él vino a limpiar fue al hombre, no al perro, ni tampoco al gato para que se lo coman, ni a la rata, ni al cerdo. Son animales abominables, no aptos para comer. Y le estoy dando un ejemplo, porque hay gente que dice, no, porque lo limpió. Y todos lo podemos comer, está bien, pues cómete las cucarachas, los ratones. Aunque hay gente que se los come los ratones, hay gente que se come los perros. Pero fíjense que se contradicen. Porque tú no te puedes comer un animal venenoso, te vas a envenenar. Entonces, hay algo ahí como que no cuadra bien. Y es porque él no vino a limpiar los animales. Lo que es limpio, los animales limpios, aptos para comer. Y lo que no es, no es. Lo que está prohibido en la Escritura, que es ser como las naciones paganas, está prohibido. Porque él dice, no quiero que sean como los paganos. No celebren las fiestas que ellos celebran. No hagan los que ellos hacen porque se están contaminando. Entonces el Padre le dio sus fiestas y le dio su ley para que caminen en ellas. Pero el pueblo, pues, anda en las costumbres y las abominaciones de las naciones, celebrando las fiestas que celebran los paganos y no sus fiestas. Entonces, cuando usted decide celebrar una fiesta que está en la Escritura y que él dice que si tú la celebras te va a bendecir, eres burlado, acusado, echado a un lado. ¿No les parece extraño todo esto? Increíble. Entonces, dice, ustedes, el pueblo, los sacerdotes, los principales, ¿verdad? El rey, ustedes, cuando empezaron a seguir las abominaciones de las naciones, aumentaron la iniquidad. Claro. Porque si el Eterno prohíbe algo y Satanás le dice al oído, no, porque no es así, él no quiso decir eso. Lo mismo que siempre hace. Y usted sigue la voz de Satanás, usted está no escuchando la voz de Elohim. Y rápido que sale uno y dice, no, porque es que somos salvos por gracia. Rápido. Entonces no tienes que hacer nada. No, porque la ley fue abolida y somos salvos por gracia. Dice, ok, pues está bien, entonces pues mata y roba, deshonra a tu padre y a tu madre, porque total, es por gracia, no importa lo que tú hagas. Entonces como que volvemos a lo mismo, hay una contradicción y hay algo como que no cuadra ahí. No cuadra porque es mentira del enemigo. Y el enemigo ha engañado y por eso han llegado todas estas maldiciones. Entonces aquel que se sale de todo esto y es injertado en el olivó, de Israel, es perseguido y afrentado y burlado. Usted no va a ver ninguno de estos pastores de la prosperidad ser burlado. No. Son confrontados por algún valiente que le dice la verdad. Pero la mayoría de la gente, no. Ellos son como unos dioses, están en su trono ahí. Entonces, dice el verso aquí, si Yahweh, el ojín de sus padres, envió constantemente, escucha esto, constantemente, o sea todo el tiempo, palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Dios, yo soy una mensajera que está llevando un mensaje para que el pueblo se vuelva realmente al Creador. ¿Sabe cuando usted sabe que está en el camino? Cuando usted empieza a sufrir burla, afrenta y persecución. Ahí es que usted comenzó a caminar. Usted se para y dice, voy a regresar. Todo empieza hermoso. Esa palabra es dulce. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Me gozo. Pero cuando empieza a entrar en su vientre, se hace amarga. Se hace amarga porque le va a causar muchos sufrimientos. Desprecio. Burla. Imagínese, cuando usted empieza a buscar de verdad y a vivir lo que dice la Escritura, ahí es que la gente empieza a hablar mal de usted. Eso es increíble. Me pagaron mal por bien. Usted le hace un bien y yo le pagan con un mal. No tiene sentido. Es que las cosas empiezan a no tener sentido. Pero es parte de lo escrito. Y tú serás burla y serás afrenta. Serás humillado entre las naciones. Desde que tú tomes tu identidad como Israel, prepárate. Porque eso va a venir. Pero tú no estás solo. No estás solo. Porque en el mundo entero, los que son de Israel también padecen persecución y tribulación. Así como en el tiempo de Pedro y de Pablo, a todos les pasó lo mismo. ¿A cuál? ¿A cuál? De los profetas no persiguieron. ¿Qué dijo Yeshua? Tú que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces los quise juntar? Como la gallina, los polluelos. Y no quisiste. Viene desolación y viene juicio por eso. Entonces, constantemente, por medio de los mensajeros, ¿saben por qué? ¿Saben por qué Elohim envía mensajeros a mandar el mensaje aunque no lo escuchen? Porque Él tenía o tiene misericordia, gracia, amor, entrega de su pueblo y de su habitación, o sea, de Jerusalén. Porque los ama, los ama, con amor eterno te he amado. Te voy a seguir mandando para que te arrepienta, para que venga y usted viene. ¿Usted qué mensajero? Usted siga dando el mensaje. Dice que los mensajeros de paz llorarán amargamente, amargamente. No son escuchados. Pero los que no son enviados del Padre, esos sí que son escuchados. Se pueden tener mensajes de tres horas y hay un espíritu de encantamiento que los tiene allí pegados. Pero yo pongo un mensaje de una hora, olvídese que no lo van a escuchar. Ni de cincuenta ni de cuarenta minutos. ¿Saben cuántos minutos escuchan los mensajes? Que yo pongo, que no son más de una hora, siete, ocho minutos. Eso es todo. No quieren escuchar. Esa palabra, no, esa no la quieren. Entonces, miren lo que dice el verso dieciséis. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Elohim. Burla, se burlaban. ¿Quiénes? El rey, los sacerdotes y el pueblo. Vamos a ponerle, el gobernante, los líderes espirituales y las ovejas. De aquellos que el Elohim sacaba, les hablaba y los mandaba. Lo mismo que hacen hoy. Así que siéntase feliz cuando de usted hablen mentira. Cuando a usted le persiguen por hacer el bien. Más ellos hacían escarnio de los mensajeros de Yahweh y menospreciaban sus palabras. Menospreciaban sus palabras. Las palabras que son de Elohim. Que Elohim manda. Burlándose. Burlándose de los, de sus, sus, de Yahweh, sus profetas. ¿Hasta cuándo? Hasta que subió la ira de Yahweh contra su pueblo. Y no hubo ya remedio. ¿Contra quién viene la ira? Contra su pueblo. El juicio empieza por la casa. Él envía mensajeros. No quieren escuchar. Ok. Ahí viene. No hay remedio porque tengo que mandar mi castigo. Porque los amo. Le mando mensaje. Para que no tengan que pasar por el castigo. Pero si usted no escucha. Bueno. Ya sabe lo que va a venir. Ahora. Del mismo Yeshua. Se burlaron. Hay una profecía. En Salmo 22. Verso 7. Dice. Todos los que me ven. De mí se burlan. Hacen muecas con los labios. Y menean las cabezas. Usted ha sentido. Como la gente. Lo ve a usted. Y menea su cabeza. Como quien dice. Está perdido. Este se desvió. Cayó de la gracia. Etcétera. Menea la cabeza. Mira ahora. Dónde está este. Mira lo que está creyendo. Nosotros no estamos bajo. Esa ley. De maldición. Así te dicen. Y nosotros no tenemos nada que ver. Con esos judíos. Ni con Israel. Nosotros somos la Israel nueva. Espiritual. Etcétera. ¿Verdad? Entonces. Elogín lo está restaurando usted. Y usted sabe que ese es el camino correcto. Pero entonces ese camino le trae muchos problemas. Salmos 89. 50 al 51. Y mira lo que dice. Recuerda. Adón. Recuérdate. Cuando tú vengas. El día de tu vida. Como dijo Jeremías. Acuérdate que por amor a ti. Sufra afrenta. Eso está en Jeremías 15. En el día de la prolongación de tu enojo. Acuérdate. Que yo estaba aquí sufriendo. Mire. Él se va a acordar de usted. Continúa el camino. No importa que se burlen. No importa que lo desprecien. No importa. Recuerden. Si lo odian. Recuerden que dijo Yeshua. A mí me odiaron primero. Recuerda. Adón. El oprobio. De tus siervos. Cómo llevo dentro. De mí. Sí. Porque eso está dentro de uno. Ese desprecio. El oprobio. De muchos pueblos. Con el cual tus enemigos. O Adón. Han injuriado. En el cual. Con el cual. Han injuriado. Los pasos. De tu. Ungido. Entonces. Si a Yeshua. Le hicieron todo lo que le hicieron. A nosotros también. Salmo 119. 51. Los soberbios. Los orgullosos. Me insultaron. En gran manera. Mire. Un día. Una vez. A mí me habían insultado. Tanto. Que yo busqué. Un cuaderno. Para apuntar. Los insultos. De la gente. Y yo le estoy hablando. Yo no le estoy hablando. A ustedes. Mire. Ni siquiera. Ni siquiera. De cristianos. Yo no conozco. Ningún cristiano. Que me haya insultado. Raíces hebreas. Gente que dice. Tener la Torah. Son los que me han insultado. Por eso yo. Entiendo. Quién es Efraín. Entonces. Creo que el Padre lo permite. Para que yo pueda ver la diferencia. A mí. Los cristianos. Nunca me han tratado. Así. De insulto. No. Ellos. Si se han separado de mí. Ellos. No quieren. Hablarme. Cosas así. Pero eso no es nada. Pero. Insultos. Pero insultos fuertes. Yo los tengo por ahí guardados. Todos esos insultos de la gente. Porque es que. Yo siempre guardo todo. Los milagros que el Padre hace conmigo. Yo los escribo. Las cosas que la gente me hace. También. Porque si tú no los guardas. La gente no te cree. Entonces. Todo eso yo lo guardo. Porque. Nunca se lo ha enseñado a nadie tampoco. Pero. La gente normalmente no cree. Cuando tú le dices estas cosas. O sea. Insultos. Feos. De personas que. Usted lo ve. Adorando. Cantando. Predicando. La Torah. Que los mandamientos. Que las fiestas. Yo. Llegué al punto de decir. Wow. Pero estos tan peores. Que de donde salieron. O sea. Tan peor. Que de donde. Que lo que eran antes. O sea. Hay algo ahí extraño. Entonces. Por eso dice. Los soberbios. Me insultaron. En gran manera. Porque yo le estoy hablando. No es que. No es que me han dicho. Tú eres una estúpida. No. No. Son insultos. Muy grandes. Cosas horribles. Que usted. En el momento que usted los. Los lee. Porque son por escrito. Que me los han enviado. Usted ya sabe. Que el que está orando ahí. Es Satanás. Que te odia. Porque es que el que te odia es Satanás. Y los usa ellos. Su boca. Para sacar estas palabras. Ofensivas. Que a mí no me ofenden. Porque ya el padre me entrenó en eso. Ya en el mismo cristianismo. Ya yo estaba entrenada. A recibir de todo. Pero me sorprende tanto. Que sean personas que supuestamente. Están en la verdad. Supuestamente. Pero. Hay muchas cizañas. Ligadas al trigo. Y algunos de ellos. Terminaron. Negando al Mesías. O sea. Nunca fueron. Absolutamente nada. Y mire lo que dice. Ellos me insultaron. En gran manera. Sin embargo. No me he. Apartado. De tu ley. No. Yo no suelto esa Torah. Yo no suelto sus mandamientos. Yo lo tengo escrito. En mi mente. Y en mi corazón. Están ahí sellados. Escritos con. Con cincel de hierro. Y de ahí no se van a salir. Porque nada ni nadie. Me apartará de eso. Él lo puso en mí. Y me pueden cortar la cabeza. Pero yo no dejo. Al que me mostró todo esto. No lo puedo. Negar. Yo no puedo negar. A Yeshua. ¿Por qué? Porque lo conozco. Y cuando tú conoces a alguien. No hay forma de tu negar. Lo que tú has vivido. Lo que tú has conversado. ¿Cómo? Usted va a negar que. Su mamá es su mamá. Cuando usted. Ha tenido. O sea. Momentos de. De amor con su madre. O con su padre. O sea. Usted no puede decir. No. Yo nací. Sin papá. Sin mamá. No. O sea. No. Es que. Es que hay cosas que no se pueden negar. Usted no puede negar. Por ejemplo. A su esposo. O a su esposa. Usted lo conoció. Se casaron. Usted no puede decir. No. Eso nunca pasó. Porque ya entonces. Tiene que tener problemas mentales. Yo no puedo negar. Que yo le conocí. A él. Porque yo sí le conocí. Yo sí he hablado con. Con mi Mesías. Yo sí. Él sí me ha guiado. Él sí me ha enseñado. Las escrituras. Entonces. ¿Cómo puedo negar eso? Es como que Pablo negara. Lo que le pasó. Cuando cayó. ¿Verdad? Y Yeshua le habló. Y le dijo. Que le estaba persiguiendo. Realmente era él. O sea. Es como Pablo después decía. No. Eso nunca pasó. ¿Cómo es que era ciego? Sus ojos. Fueron abiertos. Y vio. ¿Cómo él niega? Eso. Tan maravilloso. Que pasó en su vida. ¿Cómo de ser perseguidor? Ahora es el que lleva el mensaje. O sea. ¿Cómo tú niegas eso? No hay forma. Es que la transformación pasó. No puedes negar. Lo que tú has experimentado. Es imposible. Entonces. Hay unos. Que empiezan a negar. Y te quieren convencer a ti. De que lo que tú crees. No es cierto. ¿Cómo van? ¿Cómo? ¿Cómo voy a negar. Lo que yo he vivido. Imposible. Entonces. Yeshua. Fue burlado. Lo vemos en Lucas. 22. 63 al 65. Dice que Yeshua. Se burlaban. Que le daban puñetazos. Que lo escupían en la cara. Que lo abofeteaban. Y dice que le cubrían los ojos. Y le decían. O sea. Le daban golpe. Dime. ¿Quién fue que te golpeó? Como quien dice. No que tú eres. El que tiene poder. El que tiene poder. Ahora dime. ¿Se imaginan? Sin embargo. Yeshua. Se quedó callado. Sí. Porque. A veces. Cuando llegan estas burlas. Usted. Dice. Yo no perteneco a este mundo. Yo no soy de aquí. No somos iguales. Usted se indigna. Usted dice. Wow. Increíble. Como el enemigo ocupa. Estas personas. Entonces. También. A Yeshua. Lo vistieron de púrpura. Le pusieron una corona de espinas. Y le dijeron. En forma de burla. Salva. Rey de los judíos. Y eran soldados romanos. Eran gentiles. Y bueno. Y vemos muchos ejemplos. En la escritura. Por ejemplo. En Job. Jeremías. Noé. ¿Cuántos se burlaron de Noé? ¿Cuántos se burlaron de Noé? ¿Y qué pasó? Llegó el tiempo. Y dice la escritura. Que el tiempo de la venida. Sería como los tiempos de Noé. No van a hacer caso. Usted lo ve en sus grandezas. No. Porque cuando pasa esta pandemia. Vamos a hacer esto. Y vamos a hacer esto. Y vamos a tener. Y están ahí planeando. Casándose. Dándose en casamiento. Planeando. Hasta que vino el diluvio. Y ahí fue que entendieron todo. Pues así va a pasar. Como dice. Se burlan. Hasta que ya no hay remedio. Y la ira de los invienes sobre ellos. Entonces. Bueno. Vemos otro ejemplo. Proverbios 17.5. El que se mofa del pobre. Escucha. El que se burla. El que se mofa del pobre. Afrenta a su hacedor. El que se regocija. De la desgracia. ¿Verdad? No quedará. Sin castigo. Sí. Porque hay gente que. Si a ti te va mal. Ellos se ponen felices. Y quieren saber. Y riegan la voz. Y te pasó algo a ti. Ah. Eso fue. Eso fue por desobediente. Que le pasó. Que le pase algo a usted. Usted está caminando en obediencia. Usted está buscando. Haciendo la voluntad del eterno. Y el enemigo está cediando. Le va mal. No tiene dinero. Perde el trabajo. Ellos. Se alegran. De eso. Es increíble. Entonces. Sin embargo. El padre. Está mirando. Y está escuchando. Todo esto. Y. Y por eso dice. Que. Está afrentando al hacedor. Haciendo estas cosas. Vamos a leer. En Isaías 61. Del 6 al 11. ¿Qué va a pasar. Con su pueblo. Porque él tiene planes de bien. Para aquellos que soportan la aflicción. Soportan la burla. Se quedan tranquilos. Callados. Esperan en él. Cuando la gente. Me insulta. No me afecta ya. Yo. Ya sé. De dónde viene todo eso. Ya sé. Entonces. Quizá a usted. Ahora mismo le insulten. Le agreden. Le echan a un lado. Y usted se aflige. Se siente triste. Yo. Yo también. Sufría mucho. Hasta que. Superé todo eso. Y ya. Pues. Para mí es normal. Que la gente me insulte. Me agreda. Se burle. Es normal. Pero uno no deja de decirlo. Padre. Pero. La gente se burla. Y no quieren escuchar. Mire. Vamos a leer. Isaías 61. Dice. El espíritu de Yahweh. Me ungió. Está sobre mí. Porque me ungió Yahweh. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos. Y a los presos. Apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh. Eso fue cuando vino Yeshua. A llevar a traer ese mensaje. Y. Y. Falta el día. Que es la segunda venida. El día de la venganza del Elohim nuestro. A consolar. A los enlutados. Ahora. Fíjense que cuando. Pasen todas estas cosas. Y. Estemos felices. Y alegres. Y seamos consolados. En Jerusalén. Y se redifiquen las ruinas antiguas. Y se restauren las ciudades arruinadas. Porque va a venir. Tremenda ruina y asolación al mundo. Mire que va a pasar. Verso 6. Ustedes. Los que sufren burla. Los que son perseguidos. ¿Verdad? Ustedes. Seréis llamados. Sacerdotes. De Yahweh. Coen. Sacerdotes. Dice. Ministros. De nuestro. Elohim. Seréis. Llamado. En eso 19. Cuando Elohim le da la. Torá. A su pueblo. Le dice. Si ustedes la guardan. Y ustedes obedecen. Me seréis. Especial tesoro. Sobre todos los pueblos. De la tierra. Y me seréis. Un reino. De sacerdotes. Y gente. Santa. Cuando seamos. Obedientes. No importa que se burlen. Usted vaya detrás de esa bendición. Porque en vez de ser. Maldición. Usted será. Bendición. Y usted heredará. Todas estas cosas. Ustedes serán llamados. Sacerdotes. De Yahweh. Ministros. De nuestro. Elohim. Seréis. Llamados. Comeréis. Comeréis. Escucha. Comeréis. Las riquezas. De las naciones. Y con su gloria. Seréis. Sublimes. Entonces. Vamos a disfrutar. De ese reino. Las riquezas. De las naciones. Serán traídas. A su pueblo. Y heredará. Todas estas cosas. Estaremos. Administrando. A nuestro Elohim. Como esos. Que han vencido. Por eso. En Apocalipsis 20. Dice. Los que vencieron. Serán sacerdotes. Y reinarán. Con Yeshua. Mil años. Y comeremos. La riqueza. De las naciones. Hay muchos. De su pueblo. Que tienen. Padecimiento. Que están. Sufriendo. En este momento. Que tienen. Necesidades. Pasan hambre. Necesidad. Pero no te preocupes. Porque llegará el día. En que las riquezas. De las naciones. Son traídas. A su pueblo. Y a sus ministros. Y mire lo que dice. El verso 7. En lugar. De vuestra doble. Confusión. Y de vuestra. Deshonra. O sea. Deshonra. Confusión. De la burla. De todo lo que pasaron. De la afrenta. De su pueblo. De la vergüenza. Dice. Os alabarán. En sus heredades. O sea. Que él va a repartir. Las heredades. A Israel. Y eso lo vemos. En el libro de Ezequiel. Al final. Entonces. Por lo cual. En sus tierras. Porque le va a entregar la tierra. Al mismo Daniel le dijo. Tú descansarás. Y te levantarás. Al final. Para tener tu heredad. Usted va a tener. Su herencia. Somos. Herederos. Con Yeshua. De las promesas. Él va a recoger a su pueblo. Y le va a llevar. A la tierra. Que prometió. A nuestros padres. Pero. Si usted dice eso. Eso es una locura. Para el que no entiende. Pero él está dando su identidad. Como pueblo de Israel. Y le va a dar su heredad. Que prometió. A nuestros padres. Fue a nuestros padres. Nosotros. Esto es una promesa. Esto es por promesa. No porque hayamos hecho nada. Es una promesa. Y él está llamando. Y él está llamando. A que tengan esa. A que reciban esta heredad. A esta salvación. Está en nosotros. Ir detrás de eso. Y ser fieles hasta el final. Y dice. Escucha. Les va a dar. Serán alabados sus heredades. ¿Por qué usted va a ser alabado en sus heredades? Bueno. Porque el mundo a usted le tiene por poca cosa. Se burla de usted. Mire lo que dice este. Se burla. Pero cuando el mundo. Las naciones vean todo el bien que él les hará. Eso usted lo puede ver en Salmo 126. Cuando usted esté sonriente. Cuando el lugar haga volver la cautividad. De Jacob seremos como los que sueñan. Entonces la nación dirá. Wow. ¿Cuánto bien han hecho estos? Usted estará feliz. Nos alegraremos. Dice ahí. Entonces. Las naciones. Van a ver como el Padre honra. A los que le honran. Y aunque usted sufrió deshonra del mundo. Y fue echado a un lado. Sin embargo. Él va a honrar a quien le honra. Y dice. Que en vez de esa deshonra. Entonces usted será alabado en sus heredades. Por lo cual. En sus tierras. En la que él le va a dar. Le va a entregar su tierra prometida. Poseerán doble honra. Y tendrán. Perpetuo. ¿Sabe qué significa perpetuo? Para siempre. Gozo. Doble honra. No. Esto no es como que. Ay. Una simple honra. Que no es simple. Honra. Es alto. Es alto. Es pesado. La honra. Doble hombre perpetuoso. Esa es tremenda promesa. Porque yo. Yahweh. Soy amante. Del derecho. Aborrecedor. Del latrocinio. Para holocausto. Por tanto. Afirmaré. En verdad. Su obra. Y haré. Con ellos. ¿Con quiénes son ellos? Con Israel. Con los sacerdotes de Yahweh. Con los ministros de su Elohim. Con los que son obedientes a su palabra. Los que soportan la aflicción. Los que soportan deshonra. Los que soportan la vergüenza. La burla. Haré con ellos. Pacto. Perpetuo. Y el parto eterno. Es a través de Yeshúa. Eterno. Con su pueblo. Casa de Israel. Casa de Judá. Hebreo 8. 8 al 10. El nuevo pacto. Es con la casa de Israel. Con la casa de Judá. Y me gusta decirlo bien. Y puntualizarlo. Por si acaso. Alguno que cree que el nuevo pacto. Es con una iglesia gentil y pagana. Entienda. ¿Quién es casa de Israel? Y casa de Judá. Y que vaya y busque y estudie. ¿Por qué dice ahí? Que es con la casa de Israel. La casa de Judá. Pero si te habían dicho en la iglesia. Que era con los gentiles. Lea bien. Y entienda. Abra sus ojos. Que hay mucho engaño. Entonces. Mira lo que dice. Verso 9. Y la descendencia de ellos. Será conocida. Entre las naciones. Y sus renuevos. En medio de los pueblos. En medio de los pueblos. Todos los que los vieren. Reconocerán. Que son. Linaje. Bendito. De Yahweh. ¿Me está entendiendo? Les van a reconocer. Hoy lo tienen por maldición. Y por burla. Pero usted será bendición. Usted será. En sus tierras. Con todo el bien que le va a hacer. Usted va a ser. Va a tener doble honra. Dice que. Serán conocidos. Esa descendencia. Entre las naciones. Usted hoy es un nadie. Un nadie. Pero no es un nadie. Para el ojín. Porque si usted es obediente. Dice. Me seréis. Especial tesoro. Y seréis. Un reino de sacerdotes. Por eso dice. Ustedes serán llamados. Sacerdotes de Yahweh. Ministros de nuestro el ojín. Este es el tiempo de humillarnos. Esto no es el tiempo de ser. Reconocido con doble honra. Ahora es humillación. Persecución. Ahora es. Afrenta. Burla. Pero hay de los burladores. Entonces. Linaje bendito. Descendencia remanente. Yeshua va a ver el fruto de su aflicción. Usted va a ver el fruto de su aflicción. Y dice el verso 10. En gran manera. Me gozaré en Yahweh. ¿Cómo no se va a alegrar ante esto? Usted debería estar brincando. Escuchando esta palabra. El que nada más llegó a 8 minutos en el capítulo. En este capítulo. No llega a entender estas cosas. Porque no le presta atención. Solamente escucha las cosas por curiosidad. Déjame escuchar ahí un poquito. No le pone atención. Pero si usted entiende a profundidad estas escrituras. Usted tiene que ahora mismo poner una música. Y empezar a danzar. ¿Feliz? Se le olvida toda tristeza y toda aflicción. En gran manera me gozaré en Yahweh. Mi alma se alegrará en mi Elohim. Porque me vistió con vestiduras de salvación. Esas vestiduras blancas. Esas vestiduras sacerdotales, limpias. Esas vestiduras de novia. Dice me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó con manto de justicia. La justicia. La justicia. La justicia. Y dice. Como anodio me atavió. Y como anodio adornada con sus joyas. Qué hermoso, ¿no? Porque como la tierra produce su renuevo. Y como el huerto hace brotar su semilla. Así Yahweh, el Adón, hará brotar justicia y alabanza. Delante de todas las naciones. Eso sí que es un guau. Eso sí es que para estar felices y contentos. ¿Saben? A veces mi niña me hace preguntas. Y yo siempre termino diciéndole. Sueña. Tienes que soñar con la venida del Mesías. Los tiempos se van a poner malos. Pero yo sueño con ese tiempo. Donde hemos de alabarle. Donde estaremos en ese mar de cristal. Donde Él descenderá con nosotros. Donde estaremos en su reino. Donde estaremos todos juntos alabando, cantando. Yo sueño con ese paraíso. Yo sueño con esas promesas. Yo sueño con ese tiempo. Y cuando usted puede soñar con lo que es real. Porque eso es real. Porque Él le permite ver. No hay ningún dolor. Ni afrenta. Ni burla. Que le pueda turbar. No. Es que no. Es que usted está feliz. Es que cómo no va a estar feliz. Agárrese de esas promesas. Y... ¿Sabe qué? Si le toca morir. Muera sonriendo. Si tiene que dar su vida por él. Sonría. Porque cuando usted muere. Usted se graduó de esta vida. Se graduó. Y usted apenas comienza a vivir. La vida eterna. Eterna. Perpetua. De bien. Lo que Él va a hacer con usted. Usted pasa a otro nivel. Pero a un nivel tan alto. Que usted no se lo puede imaginar. Sueñe con eso. Sueñe. Diga. Estoy esperando ese día. No me importa que no haya comida. No me importa que haya guerra. Que haya enfermedad. Que haya pandemia. Que haya hambre. Que perdí todo lo que tengo. No importa que perdí un ser amado. No importa. No importa. Abra sus ojos espirituales. Y vea lo que está escrito. Porque su palabra es fiel. Y verdadera. Y lo que están con Él. Son llamados fieles. Sea fiel a Él. Porque Él es fiel a sus promesas. Y lo que Él prometió para darte. Él te lo va a dar. Y tú tienes que vivir convencido de eso. Para que nada en este mundo. Te haga turbar. No se turbe vuestro corazón. Él tiene. Todo preparado para su pueblo. Y tenemos que estar. En esa confianza. Amén. Que Yahweh te bendiga. Shalom.